¡Hey gente de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Bernay, como están viendo su pantalla y me tienen a mí en una nueva review. Y antes de arrancar con esta review, de vuelta debo aclarar que este video está dedicado al público infantil. Si bien ofrezco un contenido que es amigable para los niños, el público de estos videos son adolescentes y jóvenes adultos con un fin meramente coleccionista. Habiendo dicho esto, pasemos a ver el juguete que tenemos hoy en día. Si no lo saben, o por si lo saben, McDonald's está dando juguetes de Pokémon en su cajita feliz. Y cuando hay juguetes de Pokémon, la verdad es que yo me apunto. Y los juguetes no son la gran cosa, son medios pedorros. Pero lo que hace a estos juguetes interesantes es que incluyen una tarjeta del juego de cartas oficial de Pokémon. Y eso es algo que me gusta bastante. Porque además de coleccionar figuras, otra cosa que me gusta coleccionar es cartas. Sí, colecciono de todo. Y bueno, para las promociones anteriores, en el año 2012, por ahí, Pokémon había traído cartas. Pero después no trajo más. Y yo completé casi todos los sets. Pero no los llegué a completar porque generalmente se torna complicado. Porque no sabes qué carta viene en cada muñequito. Entonces uno no puede elegirlas. Y a veces uno consigue cartas repetidas. Así que bueno, vamos a ver. Esta vez voy a ver si puedo conseguir todas las cartas. Creo que son 10, no son muchas. Así que vamos a ver qué onda. En cuanto al juguete, tengo el Eevee. La pokebola verde. Y vamos a proceder a mostrar este juguete. Y acá tenemos la carta. Y la fichita. Aquí tenemos el Eevee que es una galcomanía. Es una fichita. Es bien pedorro. Y lo que tiene esto es que cada fichita viene con tres símbolos. Un cuadrado, una X, un círculo. Que esto funcionaría como bien al estilo piedra, papel o tijera. Acá dice las reglas del juego. Aparentemente uno le gana a otro. O sea, y el chiste del juego. Acá también te dice cómo es. Acá también te dice cómo es. Entonces nosotros elegimos nuestro símbolo. Ya que alejó el círculo. Colocamos esto en la pokebola. Disparamos. Y bueno, si el símbolo que elegimos es mayor al símbolo que eligió nuestro adversario. Nosotros ganamos. Este sería el juego. Que aparentemente está bien. Es un juego sencillo. Pero al menos algo hicieron, viste. Se molestaron en hacer un juego. Y lo que me gusta de este juguete es el diseño de la pokebola. Que está bastante bien hecho. Porque como viene McDonald's últimamente. Esto podría haber sido una calcomanía. Así que la verdad. Que un aplauso. Porque está bastante bueno. El diseño de la pokebola. Son 12 pokebolas. De 10 o 12 pokebolas. De distintos colores. La de Ivy es de color verde. Y acá tiene un ganchito para colgártelo en el cinto. Así que todos. Si sos friquísimo. Te lo podés poner en el cinto. Y sos todo un maestro Pokémon. Pero la verdad que está bueno. O sea, el juguete. No es la gran cosa. Porque son. Es lo mismo. O sea, es el mismo juguete. 12 veces. Por eso creo que es medio pedorro. Pero bueno. Dentro de todo. Están mejores que las porquerías de Star Wars. De la promoción pasada. Y vamos a ver la carta. Que creo que ya la han visto. Sí. Me tocó Ivy. O sea. No sé si vendrá Ivy. Con la carta de Ivy. No sé si esto será así. O será una mera casualidad. Y bueno. Podrán ver que es una carta foil. El artwork de la carta está bueno. Me gusta. Sale Ivy ahí bien tierno. Me gusta mucho Ivy. Así que era una de las cartas que quería. Así que estoy contento. Lo único malo. Que la carta está un poquito chanfleada. Pero eso se puede arreglar. Y bueno. Acá tenemos la parte de atrás. Que esto es. Igual hace años. Que Pokémon tiene este símbolo. Así que. Eso no ha cambiado. El logo de la carta de Pokémon de atrás. Lo que sí le noto un poquito más. Finita. A la carta. ¿Qué otras? La verdad que no sé. Voy a mostrar un video. Más adelante. Si les interesa. Mostrando todas mis cartas. Porque tengo cartas de Pokémon. Cartas de Yu-Gi-Oh. Cartas de Dragon Ball. Las tengo todas exhibidas en una carpeta. Así que. También tengo algunas cartas de fútbol. Así que. Si quieren. Puedo mostrarles. Mi colección de cartas. Y bueno. Esta va para mi colección de cartas. Sin duda. Y bueno. Esto ha sido lo que tiene McDonald's. Para ofrecer. La verdad que. A ver. La cajita de Feliz McDonald's. No la veo tan cara. A la par de Burger. Está 290. Considerando que. Está un poquito más generosa. Porque ahora por ejemplo. Te trae una hamburguesa con lechuga y tomate. Y podés elegir. En vez del puré de manzana. Pedorro ese que te dan. Podés elegir más papas. Y eso está bueno. Por ende. Creo que bueno. Hoy en día. 290 mangos es caro. Pero. Pero como está todo hoy en día. No es tan caro. Y como un pequeño bonus track. Relacionado también con McDonald's. Pero que nada que ver con esto. Traigo otra figura que conseguí estos días. Que les quiero compartir. Que es esta. Miren lo que es. Este es Groot. De la colección de Avengers Endgame. Que sacó McDonald's también. Acá pueden ver. Que dice. No sé si se alcanza a leer. McDonald's Marvel 2019. Bueno. La colección de Avengers Endgame. Constaba de. Creo que. 16 figuras. Y Groot. Era la figura. Misteriosa. Había una figura misteriosa. Y Groot y Black Panther. Eran las misteriosas. Y un amigo. Que consiguió esta figura. En una feria. Me la. Me la. Me la vendió. Y la verdad que yo chocho. Porque. Eh. Esta colección. Yo la quería. Y bueno. Tengo chances. De. Conseguir otras. Porque mi amigo. Va a volver a viajar. A esa feria. Y voy a ver. Si puede conseguirme. Otras de la misma colección. Sería muy genial. Completar la colección. Como pueden ver. Acá tiene una base. Que se conecta. Con otras figuras. Y acá tiene la de Avengers. Y acá tiene un botoncito. Que hace que. Mueve. La cabeza. La verdad que. O sea. Es una versión. Media creepy. De Groot. Pero la verdad que. Para ser un juguete. De McDonald's. Está bastante buena. A mi me gusta. Por lo menos. Y si hubiera sacado. Esta colección acá. Yo me la hubiera. Internado. En un McDonald's. Para completarla toda. Porque la verdad. Que estaba buenísima. Así que bueno. Habiendo terminado. Estas han sido. Las reviews. Del día de la fecha. Dos cosas diferentes. Ahora. La Macrisi. Nos pegó tan duro. Que estamos coleccionando. Cosas de McDonald's. No mentira. Espero les haya gustado el video. Y si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no están suscriptos. Por favor. Suscríbanse. Me hagan un favor. Y a ver si por fin. Este año. Puedo llegar a los mil suscriptores. Muchísimas gracias. Por verme. Nos vemos. Dentro de poco. Chau.